¿Qué tal aventureros? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo. Esta vez ya sabéis que estamos en la segunda parte de lo que llevo en la cartera, pero antes quería comentaros un par de cosillas. Lo primero, gracias de corazón por el apoyo al vídeo y sobre todo por los mensajes privados que he recibido en Instagram preguntándome por todas las cosas que llevo en la cartera y por eso quiero avisaros que tanto en este vídeo como en el anterior tenéis en la caja de descripción todos los enlaces con todas las cosas que estoy enseñando. Algunas no son iguales porque están descatalogadas, pero he intentado buscar el producto que más se parece a lo que yo estoy enseñando en ese momento y también deciros que he conseguido que esos enlaces sean enlaces de afiliados. ¿Qué quiere decir con eso? Que si tú compras a través de ese enlace ese producto yo voy a recibir una pequeña comisión en forma de una tarjeta de Amazon. A vosotros el producto os va a costar exactamente lo mismo pero a mí me estaréis ayudando para que yo pueda invertir esa ganancia en comprar más cosas y así poder seguir creando contenido con esas cosas que a mí se me vayan ocurriendo. Y como digo, a vosotros no os cuesta nada más el producto, sigue siendo el mismo precio, pero una pequeña comisión se va para ese enlace ya que es una forma de hacerle publicidad a Amazon y Amazon te premia de esa manera. Y una cosa más, no tiene por qué ser ese producto sino que si entráis a través de ese enlace y compráis cualquier otro producto, como había entrado a través de ese portal digámoslo así entre comillas, yo recibiré la comisión de cualquier producto que compréis y me estaréis ayudando muchísimo. Y la segunda cosa es que si te gustan este tipo de vídeos, me lo dejes en comentarios para ir haciendo más de cómo hacer un key de cómo dar unos consejos, de cómo preparar una cartera, para yo saberlo te suscribes al canal y ahora sí os dejo con la segunda parte de que llevo en la mochila. Bien, ahora cambio un poco la distribución de la cámara para que se pueda ver desde arriba mucho mejor, ¿vale? Bueno, pues este primer key en esta pequeña bolsa es un key de primeros auxilios, ¿vale? Y este más grande ya es un key completo de supervivencia y primeros auxilios. Hay gente que los separa en dos bolsas diferentes, pero yo digamos que lo tengo todo en una. Vamos a empezar por el más pequeño y os enseño un poco por encima, no quiero entrar mucho en detalles porque si no este vídeo va a quedar como de 20 minutos. Otra esponja de lavarse, una jeringa sin boquilla y os preguntaréis para qué. Imaginaros que os pica una abeja, una avispa y lo más importante es que os sacáis el veneno o el aguijón. Bueno, vosotros hacéis así, succionáis, no sé si se verá, ¿veis? Y sacáis el veneno del bicho que os pique. Este truquillo pues ya os lo podéis apuntar. Y esto vale su pasta si lo tienes que comprar ya hecho. Esto que veis aquí, estas pequeñas pastillas blancas, son de este tamaño, básicamente, son casi que así. Y son toallitas, son toallas prensadas pequeñas, valen como gasas, valen como toallitas para limpiar, lo que sea. Un mechero, no tiene más historia. Una jeringa normal, esta se puede llenar de agua para limpiar una herida a presión. Se te ha metido algo en el ojo y tienes que limpiar el ojo. Aquí, tanto calmantes como analgésicos, es normal. Una toallita de las gafas, ya que yo uso gafas. Un lápiz para apuntar cosas, algo que se te ocurra, alguna nota, quieres dejar tu frase en un blog de viajero que te encuentre en un refugio. Más pastillitas, esta que es, por ejemplo. Esta es un fladoril, creo que esta es para la barriga. Tengo una notilla apunta con unas pinzas, ya sabéis, para sacar una espina, para agarrar algo con precisión. Cuchillo, navaja, yo en este caso llevo navaja, bastante importante, no voy a deciros que no, porque me tiene que servir tanto para cortar cuerda como para utilizarla para la comida. Yo no llevo cuchillo porque no me dedico a ese grado de supervivencia y no creo por ahora que me sea muy necesario. Muchas tiritas de varios tipos, tanto waterproof, de estas que no se despegan con el agua, como para cortarte tú lo que necesites. Tres puntos de sutura o de aproximación, de estos que te pegas así y haces así y tiras. Sí, creo que se me ha entendido con el así, ¿vale? Un mini esparadrapo, ¿vale? Lo dejo por aquí. Palillos, ya sabéis que hacen falta. Aguja hipodérmica, ya sabéis, para sacar una espina, para pinchar un grano, una burbuja, lo que os haga falta. Gasas, normales y corrientes. Aquí llevo apuntado lo que es cada pastilla porque soy muy malo de cabeza y se me olvida. Un pequeño espejo, ¿veis? Sirve para hacer señales, para si tienes que mirar algo. A ver, por aquí. Un palo de plástico, de estos de los médicos, que puede servir para varias utilidades. Siempre estas cosas se le puede sacar una utilidad porque en momentos de supervivencia, creedme que se agudiza el ingenio. Toallitas de limón, para lavarse las manos, en caso de tener que necesitarlo, para desinfectar. O para otros menesteres traseros, en caso de que os hiciera falta. Una pequeña ventana. Y una de las cosas que más me gusta llevar aquí, que es esto. Ahora voy a hacer un corte y os pondré qué es exactamente, porque lo tengo grabado. Estos son bastoncillos que contienen yodo. ¡Suscríbete al canal! Y bastoncillos que contienen alcohol. Y entonces tienen esa doble función, de bastoncillo. Y aparte, pues tiene yodo y alcohol. Os pondré, mientras hablo por aquí, unas imágenes de cómo funcionan para que veáis. Que es un invento que yo no conocía y es magnífico porque no pesa nada. No tenéis que llevar todo lo que tendrías que llevar con un kit de supervivencia de este tipo. Y ya os digo, y es que incluso los de alcohol os sirven para encender. Porque debido a que el alcohol es inflamable, os aseguro que si tenéis una buena yesca con esto, se enciende de sobra. Y luego el yodo para heridas, que deciros que no funcione. Aquí hay un poquito más de pastillas. Pero hasta aquí el kit básico de primer auxilio, ¿vale? No me salía la palabra. Con algunas cosas de supervivencia. Ya os digo, esto es para tenerlo fijo en la cartera. De salida de un día que te pueda pasar cualquier rozadura, cualquier cosa. Una pastilla porque te encuentres mal, yo que sé. Tened en cuenta que esto al final cada uno se lo, digamos que se lo hace a su manera. Según va probando cosas, dice, para me falta esto, para tengo que añadir lo otro. Entonces, según eso, pues ya vosotros os hacéis vuestro propio kit. Sí es cierto que me he comprado un bolso un poquito más grande porque este es uno reciclado de una bandolera y se queda pequeño. Pero bueno. Y ahora vamos con el kit grande, ¿de acuerdo? Aquí tanto esto es kit de supervivencia como kit de primer auxilio. Pero este está pensado para cuando me voy varios días o hago rutas muy largas en el que puedan hacerme faltas distintas cosas. Os lo enseño. Este ya es muy potente. Más toallitas por aquí. Como veis, las cosas se repiten porque tener en cuenta que se te puede haber olvidado y dices, oh, pero en el kit tengo uno. Paquete de pañuelos. Cosa normal, lo voy poniendo así para que se vea. Esta cajita verde que veis aquí son pastillas. Lo tengo todo apuntado. Y aquí ya sí que llevo pastillas potabilizadoras de agua y pues muchas cosas porque lo que os digo, esto está pensado para cuando me voy varios días. De todas maneras, os digo también, si te vas tres días no hace falta que lleves siete pastillas. Puedes vaciar y llevar solo tres para aligerar peso. Otro pequeño cuchillo o navaja. Esta vez si voy a ir colocando un poco porque si no me vuelvo loco. Aquí en este papel albal hay una pastilla de encender. Para esos ratos de aburrimiento los que llega a un refugio muy pronto son pequeños lápices de colores de madera. Aquí que tenemos esto de silicona que veis aquí. Ahora os lo acerco a la cámara. Ya estáis viendo para lo que es. Se ve, ¿no? Es para los pies, para rozaduras en los pies, en los dedos. Y sí que funciona, ¿vale? Sí, sí que funciona. Porque a veces una tirita no es suficiente y esto funciona. Es de silicona. ABS creo que es. Y no se rompe. Más toallitas de limón. Y muchísima más cantidad de toallitas de estas prensadas. Siguiente compartimento. Aquí tenemos mi filtro de agua. Lo he usado en algún vídeo. Sirve para filtrar agua. Por ejemplo, en el acuífero que había aquí en la caseta. Si yo he hecho agua en la botella podría haber vivido con mi filtro. La verdad es que va muy bien. Y el agua no sabe a nada una vez filtrada. No es el típico que te deja un saborcillo raro y demás. No, está perfecta. Esta es una grasa de gran dimensión. Imaginaros que, no sé, tenéis una hemorragia. O a quien le pase o a vosotros tenéis que ponerlo en alguna superficie. Pues esta es como lo que se pone debajo de las camillas en los hospitales. Esto es esa grasa. Es su principal función. Otro poncho. Normal y corriente de plástico. Y una manta térmica. Ya sabéis que estas son muy baratas. Y más que manta térmica, pues yo lo llamaría cortaviento. Entonces, yo creo que esa es su función principal. Un cortaviento. Porque realmente no mantiene el calor. Como tal, esto a su sitio también. Y esto que veis aquí un poco en maraña. También lo he usado. Es una sierra de cinta. Esto podéis cortar así, tal cual se ve. O normalmente lo que se hace es coger un palo, ya sea de pino verde o de haya verde, para hacer una pequeña sierra de arco, para que esto se mantenga tirante y corte. Y sí que tarda bastante tiempo, pero os aseguro que si tenéis una emergencia de que tenéis que cortar un palo, tenéis que hacer un palo para andar, yo que sé, para sujetar algo, pues sí que os puede servir. No os digo que no. Su función, desde luego, la hace. Yo lo he probado y he cortado incluso un palé con él. Le damos media vuelta aquí y vamos con esta parte. Aquí tenéis que un bolsillo aparte, con una cremallera, para meter aquello un poco más delicado. Unos guantes de látex. Pueden hacer falta. Más puntos de aproximación. Más agujas. Palillos. Y, por supuesto, más bastoncillos. Aquí, que no lo voy a sacar, pero más o menos lo... Bueno, sí, lo saco, venga. Gasas, más gasas. Y tiritas. Ah, mientras que guardo esto, añadí que a lo mejor veis los bastoncillos un poco flojos, pero para partirlo hay que hacer bastante fuerza. Lo que quiere decirse es que dentro de los kits es raro que se parta, a mí no me ha pasado hasta ahora, que se me parta un bastoncillo. Bueno, seguimos por aquí. Un pequeño rollo de espadadrapo. Esto de los tintes de las mujeres, pero créanme, para limpiar una herida... Yo lo llevo porque creo que le puede tener alguna utilidad en algún momento dado y no pesa y no ocupa mucho espacio. Otra venda. Más espadadrapo. Este es de papel, ¿vale? Pinzas, porque cuando vas en recorrido largo, pues normalmente pones tu cuerda y pones a sacar la ropa, pues llevas pinzas. Aquí llevo un torniquete. No me salía el nombre, ¿vale? Llevo dos, en este caso, torniquetes, por si acaso. No solo para sujetar, obviamente, para que te pase algo grave ya tienes que haber hecho locuras. Pero bueno, en el caso de que eso ocurriera, servirían para su función incluso para sujetar o atar otras cosas. Y voy a sacarle lo que llevo por aquí. Otro mechero. Más gasas. Otro palo de estos de médico. Más tiritas. Otra tirita que sale por aquí. Y otro espejito de estos redondos. Como veis, casi todo lo llevo repetido, o por lo menos lo que puede ser muy necesario, entre los dos kits. Pero ya os digo, este está mucho más completo y está enfocado a eso, a distancias de varios días, para que no falte de nada. Que algunas cosas pueden ser más necesarias que otras, no digo que no, pero ya os digo que cuando tú haces una ruta muy larga, acabas utilizando muchísimas cosas de las que llevamos aquí. Digo llevamos porque no suelo llevar esto aquí, la gente que se dedica a hacer aventuras, lo primero que se monta es su kit de primer auxilio o supervivencia, porque es de las cosas más importantes. Aquí, como veis, también lleva un clip para agarrarlo. Y luego, aparte, esto, para más seguridad, para que no lo perdáis. O sea, imaginaros lo completo que viene. Todo esto va pegado con velcro. Esto cierra aquí. Y aquí también tenéis para llevar más cosas, si tenéis que enganchar una linterna o cualquier cosa, un agujerito de respiración. Y bueno, aquí hay gente que le pega otras cosas. Esto viene con su kit. Pues hasta aquí, aventureros, lo que llevo en la cartera. Como veis, pues quería enseñaros un poco así, por si os doy alguna idea o algo, pero no voy a enseñar nada que la gente no haya enseñado ya que lleva en sus carteras. Al final esto es prueba y error, cada uno probar sus propias cosas, que le viene mejor, que le viene peor. Y ya os digo, también la configuración depende de los viajes. Cuando salgo un día con la cartera pequeña, llevo solo el kit de color rojo y lo que vayas a necesitar ese día. Pero en rutas así, donde pueden pasar varias cosas, pues tengo que curarme en salud, como se suele decir. Porque ante todo, lo más importante es mi seguridad. Y si lo tengo que pasar mal, que lo pase lo menos mal posible. Espero que os haya gustado este vídeo tan diferente. Por favor, si pido que me dejéis un like, un comentario, para saber si realmente os gusta. Pero bueno, me gustaría que le dierais apoyo si queréis al vídeo y os suscribáis al canal de paso. Me ha quedado bastante raro porque no estoy acostumbrado a hacer estas cosas. Bueno, que me voy ya y me callo un mes. ¡Nos vemos! ¡Hasta la siguiente aventura! Y ahora coge y guárdalo todo en la cartera. ¡Ah, señor!